Hola, ¿cómo están todos? Varias personas me han pedido que suba los tutoriales de cómo tocar en guitarra las canciones que he subido, los covers. Entonces voy a hacer el tutorial de guitarra de delante del rey, que es el nuevo cover que acabo de subir. La canción está en re, la toco por re. Entonces comienzo con un re cuatro, que es el re sin este dedo de acá. ¿No es cierto? Ahí comienza el re. Y luego hago el mismo re, pero con el bajo, como si fuera a hacer fa sostenido menor. Pero el bajo solo aquí. Entonces, ven, señor Jesús. Y se quedan solo estos dos dedos. Señor Jesús. Luego va un si menor. El corazón ya late fuerte al verte aquí. La cuatro, sin este dedo. Entonces repito. Luego va sol. Y ese es el verso. El corazón ya late fuerte al verte aquí. Tu gracia quiero en mi vida recibir. Sin tu bendición, Señor, no sé vivir. Hacemos sol de nuevo. La siete, sin el segundo dedo. Y repetimos. Ven, Señor Jesús. Mirar el pueblo en torno a ti me hace acordar. La multitud que aguardaba a tu llegar. Vengo, santo de Israel, pasa también por este lugar. Y ahí ponemos un re siete. Por este lugar. Y nos vamos a sol para el coro. Es del rey, y al frente nuestro está la. Es fa sostenido menor y luego si menor. Es feliz quien le adora. El si menor es siete. En todas, siempre, siempre es siete. Sin el tercer dedo. Es que vamos, hacemos una transición por la cuatro. Es Jesús. Vamos a sol. Y regresamos a la. El gran maestro y rey. Y la misma secuencia. Que aquí, tan cerca se deja encontrar. Delante del rey de reyes. Y aquí hay una variación. Porque es sol, re con bajo en fa sostenido. Mi menor siete. Y la. La siete, re. Entonces, sol, re con bajo en fa. Que es del re, pero con el dedo meñique en la primera cuerda. Y con el bajo en fa sostenido. Luego, mi siete. Que es del mi menor. Con la segunda cuerda en el traste tres. La. La siete. Re. Entonces. Es del rey. Y al frente nuestro está. Y es feliz quien le adora. Es Jesús. El gran maestro y rey. Que aquí. Muy cerca se deja encontrar. Delante del rey de reyes. Las rodillas se han de doblar. Y con eso ya tenemos la canción delante del rey. Y. Jean Chidujé para los brasileros. Y toda la canción quedaría así. Ven. Señor Jesús. El corazón ya late fuerte al verte aquí. Tu gracia quiero en mi vida recibir. Sin tu bendición, Señor, no sé vivir. Ven. Ven. Señor Jesús. Mirar el pueblo en torno a ti me hace acordar. La multitud que aguardaba tu llegar. Ven, oh santo de Israel. Él pasa también por este lugar. Es el rey. Al frente nuestro está. Es feliz quien le adora. Es Jesús. El gran maestro y rey. Que aquí. Muy cerca se deja encontrar. Delante del rey de reyes. Las rodillas se han de doblar. Y ese es el tutorial de delante del rey. Un saludo en Inmaculada. Que les vaya muy bien. Gracias. Som.